La señora Irma, de 47 años de edad, fue la primera paciente con coronavirus dada de alta en el Centro de Atención Temporal COVID-19, anexo Hospital General de Zona Nº 24, ubicado en la Alcaldía Gustavo Amadero. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, la mujer originaria de Iztapalapa fue confirmada con el virus el pasado viernes 15 de mayo y fue referida a dicho nosocomio el sábado 16. Entre aplausos y una valla humana hecha por los trabajadores, Irma se despidió y agradeció al personal médico por la atención que le ofrecieron. El Centro de Atención Temporal COVID-19 abrió sus puertas el pasado 15 de mayo como unidad de referencia para la recepción de pacientes de otros hospitales y unidades de medicina familiar del IMSS y a la fecha ha atendido a 10 pacientes, de los cuales Irma es la primera en salir para continuar la recuperación en su domicilio. El Centro de Atención Temporal COVID-19